Ay, algo bien Va a ser algo sencillito Otra cosa Ahí no vas pa' domingas Let her own I did her own And I had no flame to bear For being alone I was cheating on her All alone Ahí está el bajo, ahí está el bajo Ay, algo bien We have a feeling Deep down I've been so high I'm not the one I'm just the seven But when I think I'm not the one Yes, I think Yeah And I'm not the flame to bear For being alone I am the king of all the I'm not the one I'm not the one I'm not the one And I'm not the one Espero que haya sido de su agrado, amigos Saludos y bendiciones Ya me voy a dormir Ya es muy tarde Son casi las doce Bueno, ni tan tarde, pero Nomás les quería compartir esto Espero que haya sido de su agrado La verdad que soy Algo justo, amigos La verdad que Aquí porque pues hay mucha Mucho robote Pero a lo lejos ya Se escucha muy agradable Muy bonito Muy musical Pues Sin nada que decir Saludos y bendiciones A todos, amigos Talmud A todos, amigos Just don't, just don't, just don't No, 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 no Have a place to carry on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!